A continuación, los invitamos a disfrutar del evento Independencia de Colombia 2021. Cada año la familia colombiana se reúne en el norte de Italia y en esta edición por primera vez vamos a gozar de un evento binacional, que consiste en una alianza directamente entre Italia y Colombia, para poder apreciar sea presencial y o virtualmente un encuentro directo entre los artistas y la comunidad. Este año también encontramos los Summer Latin Awards en su edición número 4, donde vienen homenajeados y premiados los talentos colombianos. Además, veremos nuevas categorías y nuevas premiaciones. Bajo la dirección de Codeco, Combinación de Colombia y con la dirección general y artística de Diego Martínez y Danila Toselli, sean todos ustedes bienvenidos.